Muy buenas, New Boys, ¿qué tal estamos? Estoy por aquí con el señor Daleson, que ha subido, si no me equivoco, ha sido el primer máster en subir a... Bueno, sí, el primero en subir a máster en España. Y bueno, vamos a jugar un poquito su baraja, que es la que ha usado. Y cuéntanos un poquito, Daleson, ¿por qué es que cogiste esta baraja? ¿Qué tal te fue con ella? Y bueno, háblanos de ti también, ya que estás. Pues, Narnu, de primero, muchas gracias por invitarme a tu canal. Y simplemente yo estaba jugando mucho al Ruaterra, quería subir, quería cremear. Y lo que me pasaba es que todos los días probaba mazos, al final encontraba uno que no funcionaba, pero al día siguiente no funcionaba porque le hacía counter todo el mundo. En plan, el mazo de arañitas con Darius. Un día funcionaba muy bien, al día siguiente todo el mundo se había metido en las áreas de uno para matarte a las arañitas, curaciones, no funcionaba. Ha sido un montón de días. Entonces, ¿qué pasa? Un día me mandaron este mazo MD, que es de Hyped, por darle los créditos a él, jugador de Team Liquid. Y lo empecé a probar. Yo, además, sin muchas expectativas, porque ves el mazo y son cartas que no se estaban jugando nada en ese momento en el meta. Lo probé y empecé a ganar, empecé a ganar. Me di cuenta de la cantidad de combos bestiales que tiene la baraja, porque, en plan, hay cartas muy absurdas, ¿vale? Y no son las cartas, en plan, que te digas raza, ledros, sino cartas como, no sé si lo tiene en español, pero la marca de las islas, que es la que da mazo más cediendo. La tengo en español, sí, sí, exacto. Es una carta súper versátil para darte un montón de tricks favorables, con tokens de mierda, porque al fin y al cabo llevan muchos tokens con los aristocratas desafortunados, el ise y demás. Y esa carta combada con la marca de la muerte, que es otra de mis cartas favoritas del mazo, es increíble. Además de todo eso, lleva ledros razas, lleva el rechazar, lleva los bichos con ilusión, no sé, juntan muchas cartas OP y cierta sinergia y te queda un mazo súper, súper completo. No, la verdad es que sí, ya, o sea, mi experiencia a mí me están partiendo el culo con todas las versiones de esta baraja, así que algo de bueno tiene que tener. Pues nada, chavales, eso, vamos a ir jugando un par de partiditas, a ver que nos explique un poquito el proceso de pensamiento del señor D'Alesson. Este es el mazo importado, voy a dar rankets. Y nada de eso, también quería comentaros que ahora volvemos a ser compañeros de equipo D'Alesson y yo, ahora estamos los dos en Giants, así que hemos aprovechado con ese motivo para hacer la colaboración. Que no estábamos juntos desde Movistar, que se dice pronto, pero llevaba pasando ya un tiempo. Dices Raiders, ¿no? En plan, que no estábamos juntos desde Raiders, ¿verdad? Sí, bueno, Movistar, Movistar, era una broma. Ah, vale, vale, ok. Por lo de más podafón ya, ya, no di. Ah, ok, vale. Estaba lento, perdón, a ver. Nada, nada, no te preocupes. Ah, eso es claro, que tú no me estás viendo en mi pantalla. No, compártelo si puedes. Sí, claro, te comparto pantalla. ¿Ahora me ves? Sí, te veo perfectamente. Vale, yo me quedaría solo en Isel. Yo lo primero que quiero ver es qué héroes lleva a su baraja. El Karim es lo mismo que nosotros. Vale, pues parece ser una baraja bastante agresiva. Igual te tienes que quedar aquí el azote de las aguas y el Ise. Sí, pero te queda... Vale, explícame esto. ¿Por qué te queda el azote de aguas oscuras? ¿Como defensa o para la posibilidad de tener marca de la muerte? Si es el mazo que te comentaba antes de los temibles, en plan de los bichos... Es que no me sé el nombre. El que empieza como dos temibles y conforme saquen más de ese... Yo sé cómo se llama en inglés. Pero no sé cómo se llama. No me acuerdo el nombre, pero si es así, necesitas el combo de la 5-5 más la marca de la muerte para ganarle. Porque si no, estás fuera. De hecho, aquí porque ha tenido una salida muy poco agresiva y tenemos el turno ataque y podemos sacar el Ise sin problema. Pero si te hubieras jugado, por ejemplo, ya algún bicho con temible, igual aquí tendrías que pasar turnos para el turno siguiente a hacer el combo, ¿sabes? Pero ahora mismo podemos jugar al Ise y atacar con ella tranquilamente. Vale, no sé, me parece curioso. Yo no me hubiera quedado el azote de aguas oscuras ni de broma, pero tiene todo el sentido del mundo. ¿Atacamos con el Ise igual? Yo creo que sí, yo creo que sí. No puedes defender a esos bichos, tú eres el mazo defensivo aquí y ganas un token 1-1. Es decir, tradeas 2x2 y ganas el token 1-1. Además, hay que recordar a la gente que en este mazo el Ise es un mazo... Es un bicho tempo. No es tu win condition ni mucho menos. Así que lo usas como algo de... O sea, simplemente como valor y ya está, ¿no? Claro, porque no la vas a upgradear casi nunca. Es decir, no llevas más arañas aparte del Ise. Llevas los 1-1 que es de último aliento, pero poco más. ¿Usas marca de la isla aquí? ¿Te mola? O sea, marca de la isla, perdón. A mí no me desagrada. Diría que... Es que no... Es complicado porque... Claro, tienes la marca de la muerte, entonces puedes hacer un 8-8 y cambiar el endable, pero es un poquito riquísimo. Yo sí la usaba, sí, úsala. Dale. Hace un buen trade, está bien, sí. O sea, ya que no ha hecho el value trade, pues por aprovecharlo y eso, ¿sabes? Claro. El hechizo de esta ilusión me parece súper curioso, por cierto, tío. Lo llevas simplemente para anti-ilusión en meta, supongo, ¿no? Sí, o sea, no, si lo llevas para finisher. Bueno, aparte, como... Con ledros, por ejemplo, yo se lo hice a Jonas Asfak, ¿vale? Que estaba top 2 de... Estaba top 2 de Europa, ¿vale? Y yo estaba como en diamante 1, diamante 2. Y el tío jugando un mazo de Fiora, pero full de pirros. En plan, solo llevaba los rechazar y un par de hechizos más. Llevaba como 5 hechizos y 25 hechizos. Sí. Y el tío me estaba dando una paliza de sacarme minions, sacarme minions. Claro, pero llevo yo a turno 8 con 10 manás. Le hago ledros, le hago intervidas. Ledros, le meto el más 3, más 3 en deble y le meto el... 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 El fantasma. Y no tenía respuesta. Y no tenía respuesta porque no lleva hechizos en su mazo. Qué asco. Vale. ¿Le hacemos el combo a esto, tío? El problema es que no podemos hacer el combo... Bueno, puede hacerlo. El único problema aquí es que puede matarse el bicho. Pero supongo que está bien, ¿no? Porque te cura 5... Nada, yo me esperaría, en verdad. Yo usaría el 2-3. El 2-3, ¿no? Ya está, sí. O sea, parece demasiado arriesgado. Además que tiene todo el mana disponible y eso, ¿no? Ya no sé. Claro. Eso normalmente hay que hacerlo con un poquito menos de mana. A ver, hubiera estado bien porque no... Uy, qué bueno es esto. No tiene... Ah, no le ha salido el efecto alianza. Qué bueno. No ha salido el alianza. Vale, el ataque es con el 2-3. Vale, el turno siguiente... Como solo tiene un mana, si te juega cualquier cosa a tempo, podemos hacerlo. Claro. Yo ese combo muchas veces me lo guardo para rechazar. Este mazo, además, siendo de Jonia y la de las sombras, tiene dos formas de joder. El combo es matándose al bicho o con... O con el counter, sí. ¿Le tiramos una gala o comemos daños? Yo creo que comemos daños. 19 vidas no nos preocupa tanto, ¿no? No, bueno, sí que es verdad que es el primer ataque que nos pega así peligroso. Es decir, que en cualquier caso nos estaríamos perdiendo de vida o dos de vida, ¿sabes? Tampoco es tan mal. Yo he pasado el turno aquí 100%. Sí, supongo que... O sea, él quiere desarrollar mesa, sí o sí, así que no... Sí, sí, si no, nos da igual, si no estamos bien. Ahora sí le hacemos el combo, ¿no? Aunque tenga posibilidad de counter. ¿No te muere mucho? Estamos bastante por... O sea, jugando de Karina el turno siguiente estamos bien, pero... Entonces es mejor hacer garras de inmortal y quitármelo y ya está. Sí, yo diría que es mejor garras de inmortal, seguro, sí. No perdemos maná, tenemos los tres manás de hechizo. O sea, tú ten en cuenta que ya a partir del turno siguiente si nos robamos un counter podemos jugar en torno a cualquier posibilidad. Aparte, siempre es mejor hacerlo en turno de ataque. No, no, sí, tiene bastante sentido desde luego. O sea, lo que tú quieres hacer es forzarle los recursos primero para que luego tenga más sentido hacer esto. Claro, claro. O sea, fíjate que aquí no hubiera hecho esta misma jugada y se hubiera muerto el bicho. Claro. Y al fin y al cabo la garras de inmortal solo es un hechizo de remugar y el otro es un bicho permanente. Sí, sí, sí. Parece cojonudo. Bueno, aquí vamos a entrar con el Karin 100%, no sé, eso ni que no hay duda, ¿no? Sí, aquí el Karin seguro. Aparte, podemos completar el turno incluso con dos arañitos. Ya ves. Por eso nos muere siempre algún bicho. Podemos de hecho usar el combo de Endeble con los bichos de Karin si el tío defiende. Ah, claro, sí, que verdad. Joder, es que esta carta de la marca de la muerte es buenísima en el puto deck, macho. Es buenísimo, tío. Solo que ahora juegan mucho Zonia, pues ataca con todo menos con el Ise, supongo. Sí, claro, claro. ¿Pero es plantearle otra carta de Ise? No, no, es plantearle. Es que nos mata gratis con la 3-3, ¿no? O sea, lo he hecho rápido, pero vaya, asumía que no. No, no, no. ¿Eso tiene doble marca o...? Ah, no, vale. Porque luego lo... Ok, ok. Lo siento, ¿o le marca? Porque tiene el hechizo ese de la arañita, supongo, ¿no? Sí, supongo que sí. Ahora vemos. ¿Pero que vaya en situación...? ¿Es que, perdón, sí? No, que vamos a poder seguir haciendo la marca de la muerte si queremos, porque ya ha bloqueado. Ahora vemos qué hace. Llega trasmarca de la muerte el deck también, ¿no? Sí. Yo lo hubiera hecho. Ah, vale. ¿Me hubieras tirado el tirón a por un...? Vale, perdón. Sí, porque él quiere gastar dos manás. Si hace cualquier otra jugada en torno a eso, estamos muy bien, ¿sabes? Vale, vale. Claro, porque él quiere gastar hacértela de uno de daño, ¿sabes? Entonces no le dejamos hacer esa jugada. Bueno, sí, tienes toda la razón. Porque, o sea, era un muy buen turno para hacerlo. Es simplemente que no estoy acostumbrado a usar esta carta. Sí, vamos a jugar nosotros la arañita, de todas formas. Claro. Eso, hasta ahí. Ah, además era súper relevante, porque hubiéramos... No sé si hubiéramos usado el lice, tío. Sí, hubiéramos matado el lice. Qué putada. Pero bueno. Misplay. Bueno, si se gasta... No, va a hacer el de uno de daño al Ekarin. Supongo, vamos. O sea, sumo yo también, sí, pero no sé. Ahora estoy un poco confuso. Igual te hace lanzar las sombras el lice por miedo a que la evoluciones, pero no creo. El problema es que todos sus bichos van a ser... Aspirante y temibla, ¿no? Hostia, pues... No, no, ya no, porque no la ha evolucionado. Ah, bueno, sí, tiene tres arañas. Sí, sí, claro. Vale, sí, pero al menos te deja vivo al Ekarin, que puede bloquear. No, pero tiene aspirante y temibla todo, ¿no? O sea... Sí, pero Karin como mínimo puede bloquear a 1-1-1, al menos, ¿sabes? Ah, vale, vale, vale. Dice en ese sentido, que... Entiendo. Vale, tienes que usar el 5-5 seguro si te deja salir primero, aunque solo sea para defender. Claro. Bueno, porque además puedo defender y luego usar la marca a la mano. Claro, claro. Pero como mínimo aquí ya le vas a sacar valor al 5-5, porque el tío te va a atacar seguro. Bueno, 2-3 elusivo con el 2-3 y lo demás nos come con la mierda, ¿no? Bueno, de hecho, dudo que vaya a atacar con... Bueno, claro. Ah, bueno, pues ya, sí, claro, sí. Que lo va a hacer así, claro, claro. Uf, esto nos pone en una situación complicada. Esto nos deja jodidísimos, la verdad. Sí, 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 sí. A ver, tenemos nueve manás. Yo aquí empezaría usando la 2-2 de ilusión. Ah, y ver qué pasa. Ok. Claro, para ver si él gasta manás, si él te usa, yo lo sé, cualquier cosa. Sí, porque tenemos justo para el combo igual, ¿no? Claro. El problema es que, o sea, bueno, claro, si nos tira raza supongo que estamos jodidos igual. Pero por lo menos podemos tirar el combo. No, porque no te va a tirar raza porque no te ha matado a los 2-1-1. Ah, vale, claro. Porque al final no decidió. Si te hubiera matado a los 2-1-1, podría haber usado a raza. Vale, entonces hemos dicho que el bicho de ilusión seguro. 2-3 de los que, bueno, no es ideal. A ver, con el 5-5, si nos sale bien, estamos bien. O sea, el problema es que cada vez más probable. Pero hay que hacerlo igual, ¿no? O sea, yo qué sé. Uf, no me gusta la mierda, pero no sé cómo... No, no, aquí acabar ronda está bien, aquí acabar ronda está guay. ¿Sí? Seguro. Ah, bueno, para que parezca desarrollar algo. Ha perdido 7 manas. Vale, vale, vale. Es decir, tú ten en cuenta aparte que tú aquí no estás perdiendo casi manas. O sea, estás perdiendo mucho menos manas que él. Y tú puedes hacer este combo ahora mismo si quieres, simplemente para poder atacar con el 5-5 y curarte, que yo creo que no estamos tan mal para hacer eso, ¿sabes? En plan, puedes simplemente jugar ledros y... Sí, yo jugaría ledros de todo. Sí, sí. Vale, vale, vale. Pero entiendo lo que dices, sí, es aprovechar que él ha expiriciado 7 manas patinas, ponernos por delante, ¿no? O sea, no es letal porque tiene el 2-2, pero... Pero vamos. Que lo estás dejando... De hecho, solo pegamos con ledros aquí, supongo, ¿no? Bueno, ya... No, pegar con ledros siempre vamos a pegar con ledros. Bueno, ahora podemos pegar con todo, supongo, porque ya da igual. No, aquí lo que vas a hacer es meterle fantasma ledros y pegar con todo menos con el... O sea, vas a meterle fantasma ledros igualmente para... Para forzar el bloqueo de lado 2. No, para que no te lo mate, porque es tu único bicho que puede... Ah, para que no le puede... Sí, sí. Que si no el tío te va a pillar... Que si no le matas tú a los 1-1, el tío te va a pillar a... A tu... A mi ledros. A tu ledros con el 1-1, ¿sabes? Si no va a bloquear nada. Ahora, sí, de esta manera tampoco... O sea, lo que mola es que al menos si va a bloquear con el 2-2 al... Claro. La 2-2 va... ¿Eh? ¿Qué cojones? La 2-2 iba ledros. El 2-2 pasaba, pero el resto te lo podía defender. ¿Qué cojones? Porque esa rendió yo no te ganaba. Sí, yo creo que no. O sea, mínimo nos ponían un compromiso jodido. No se ha dado cuenta que la 2-2 podía defender a la 8-8. Probablemente. No, no, seguro. Seguro que ha sido eso. El facto es confusión. Bueno, chavales, esto es lo que pasa cuando tienes al señor Master en la partida. Los oponentes se rinden sin más. Ahí está. No, pero si te das cuenta, hubiera sido muy relevante lo de usar la marca de la muerte sobre... Sobre Elise. Porque no lo hubiéramos dejado completar turno, ¿no? Hubiera sido impresionante. O sea, si le hubiéramos quitado a Elise, no nos hubiera hecho ni aspirante ni temible a todos. No hubiéramos comido un millón de daños y hubiéramos ganado esa partida ahí, sí. Pero vayas, 100%. No, tienes toda la razón, hubiera sido acojonante. Además, no tenía manada para ir disponible ese turno. ¿Esta es la de Sin Héroes? Sí, pero la delusión a full. Solo te quedas con los bichos de ilusión, entiendo, ¿no? El bicho de ilusión te lo quedas, seguro. Y ya los demás yo creo que te lo quitan. A ver, las gatas del inmortal son buenas, pero son muy lentas. Porque tienen muchos buffos a los minions cuando le atacas con la gata. Entonces es difícil que suceda. O sea, que si yo me haría la señal de la sombra. Además, muchas veces, claro, también. Sí, eso es la barrera de lo que has dicho. Sí, dime, perdón. No, que la carta esa de 0 también es muy buena. Vale, tiene una curva muy, muy, muy buena. Dale, ¿son juegos 1, 2 y 3 o qué te parece aquí? Sí. Pero juega Z, además, porque esto es tu turno, ¿no? Ya, ya, ya. Estaba simplemente aprovechando para hacer un poco de meme. O sea, pues a mí me encanta el 1, 2, 3, ¿eh? Bueno, es genial. La sensación es brutal, tío. O sea, no me jodas. Es más fácil aquí que... Porque aquí, yo que sé, como que curvan mucho más los primeros turnos, ¿no? Que en relación al Hearthstone, ¿no? Sí, en el Hearthstone como que había barajas más pesadas que aquí. Aquí no hay barajas casi pesadas. Sí, que verdad. Los 20 de vida, ¿no? Al fin y al cabo, yo creo que es lo que... A ver, los 20 de vida son otros un montón. Juego el I, se tiró. Además, los barajas de control también tienen que tener... Es que un turno mal hecho, tío, y te mueres. O sea, es que es una barbaridad, tío. Y aparte que las herramientas de anticontrol son demasiado fuertes. Todas las cartas tienen las Islas de las Sombras como anticontrol son absurdas. Es decir, el Imperecedero, todos los últimos alientos, Ledro, Raza... Son barajas que no dejan al... O sea, son cartas que no dejan al control. O sea, el salir. Puedas con Z y atacas con todo, ¿no? Sí, sí, sí. Eso, bueno. Estaba esperando a ver si he decidido otra cosa por si hayas cambiado opinión. Pero que vaya, que me parece bien. No, 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 no. O sea, ahora mismo nosotros somos los que llevamos la iniciativa aquí. Con Z también se puede usar la marca de la muerte. Si tiene maná, pues puede. Claro. Uf, ese bicho es duro. Pero bueno. Pegamos con todo igual, ¿no? O sea... Todo. Oye, todo. Es de Morg. Vale. El tío además te tiene que defender a uno de los 12. Perfecto. Sí. Aunque probablemente tendrá que defenderá con el 2-1 seguramente. O sea, pero... Claro, claro, claro. Pero que ya no te lo mata entonces con el 2-1, ¿sabes? No, no. Sí, sí, no. Está perfecto. O sea, me parece estupendo. Pero que... Claro, claro. ¡Oh! Hostia, qué bueno. Tiene que tener... Bueno, con dos manadas... ¿Qué puede tener? Nada, ¿no? Hostia. Un cojono de esto, ¿no? No, no, no. Lo puede tener, ¿no? Aparte... Claro, lo único que pasa es que te mata a Fede al turno siguiente con el 2-1. Pero bueno, sin más, ¿no? Sí. O sea, tampoco... Entiendo que lo has hecho por eso, claro. Pero no sé, no me preocupa demasiado. No, a mí tampoco, desde luego. Hemos colado el daño y ya tenemos la ventaja de mesa. Así que lo único que sería el problema sería el embirro de... Un embirro de ilusión gordo. Pero tenemos bloqueador con el ilusión, así que supongo que no está mal. Claro. Y que el daño se nota un montón luego con Ledros, ¿eh? En plan, todo el daño que vayas colando me parezca poco. O con Ecarim. Tienes muchas maneras de colar daño. Ya, ya no. El Smork se va a acumular muy rápido. Eso sí que es verdad. Es lo que te digo, que te despistas una ronda. Yo siempre estoy tan tranquilo contra este deck porque yo juego mucho Heimer. Y estoy tan a gusto y de repente llega un turno en el que... No sé, me bajan de 20 a 5 y estoy muerto. Y es como, what the fuck. ¿Tú qué asco me da el mazo de Heimer de los costes 3? ¿Lo has visto? ¿De los costes 3 a qué te refieres? Un mazo de Heimer que se juega con la 4-3 esta que te levanta todos los bichos de ilusión. O sea, en plan... 4-3 que cuando entra, retira todos los espirros que tengas en la mesa. Los tuyos. No lo he visto. Esa carta... Y después lleva como 20 hechizos de 3. Simplemente para sacar las torretas 3-1 de ilusión, ¿sabes? ¡Lol! Claro. Y encima los hechizos de 3 son, por ejemplo, el de Honia que te da más 3, más 0, más 0, más 3. Entonces se cuida un montón de daño. El Cote y todas esas tonterías, ¿no? Jugamos el de ilusión y ya está, ¿no? Sí, el de ilusión. Y ya vemos si usamos el de 1 o 2. Yo creo que no, ¿no? Porque nos interesa... Claro, nos interesa dar 6-man-alto uno siguiente, ¿no? Vale, estoy relevante, ¿no? Sí. En este punto aparte. El tío es su turno de ataque. Bueno, o sea, el tío nosotros vamos a atacar de primera, vamos a dejar que... ¿Atacamos de 1 o invocamos el 5-5 también? No, yo creo que atacamos con el Isi y con los dos para... Es que, claro... Nada, el shaker 5-5. Si tiene counter, atacamos con el Euphora, yo que sé. Es que es muy difícil que gaste 5-man-al de una, ¿sabes? No, no, está claro que va a tener mana disponible al counter. Entiendo lo que me dices, pero no sé. Lo posible que tenga que hacer un bloque de mierda también me gusta, ¿sabes? No sé. Claro, claro, claro. Vale. Uf. Y eso con Lara sería maravilloso, ¿eh? Pego con todo, ¿no? ¿O qué? Eh, no, primero tienes que meter eso. O sea, lo puedes hacer a la vez, pero tienes que meter eso porque si no se muere el bicho. Ah, vale, justo después de la fase de combate, en cuanto se declara la fase de combate... No, se lo tienes que meter a la 4-4, de hecho, sí. ¿Sabes que no...? Sí, sí, metérselo a la 4-4. Ah, vale, vale, sí. Dime, dime, perdón. No, que, por ejemplo, si el bicho se muere... Pero no ataques con la 2-2. Ah, bueno, claro, perdón, sí, sí, porque tiene su ilusión, sí, tiene razón. ¿Pero qué es lo que me quería decir? Bueno, no va a colar de todas formas. No, que si... Una iteración que hay, por ejemplo, que si tú le metes la ilusión, vale, al 4-4, y no atacas, aunque se muere el bicho, no cuenta para que el 1-4 bufe, porque se... Es como que se muere luego de eso, ¿sabes? ¿Cómo? No entendí bien. Me refiero, tú ponte, por ejemplo, aquí, que haces ese combo, el del 5-5 y... Y pasarle el endeble al 4-4. Ajá. Y sencillamente pasas turno, o sea, pasas turno. No se muere ningún bicho de su mesa. Al final del turno, no sé, se moriría la 4-4, pero no contaría dentro del tiempo para que el 1-4 bufe al restaurante. Ah, vale, coño, ahora te he entendido, vale, sí, colaborador del alba. Ok, ok, ok. Vale, vale, sí, porque no es parte del mismo turno, es como justo después. Claro. Es curioso. Hombre, realmente tiene sentido, pero es curioso, no sé. Desde luego que no es típico. Vale, estamos dando una paliza, eh. Está a 4 de vida, o sea, tendrá mesa, pero a 4 de vida. Claro, claro, claro. Acaba ronda. Encima ha gastado todo su mana aquí, ¿sabes? Y ni siquiera ha aprovechado ahorrarlo desde el alba, así que guay. Uh, eso es bueno la marca de... Lo único malo que tiene esto es que no tenemos turno ahora, pero para demás. Bueno, podemos hacer el de matar al bicho. Sacamos el arisco, esto que era todo. Yo mataría a tu bicho primero, para ver si puede hacer... Ah, sí, el primero mata a mí uno a uno. No va a hacer nada tu uno a uno, ¿no? Vale, vale, sí, sí. O sea, que... Es que te puede dar una lanza de las sombras, por ejemplo, ¿sabes? Sí, la lanza negra de los cojones. Sí, la que hace 3 daños, pues sería relevante en este turno. Claro, claro. No, no, sí, sí, tienes toda la razón. Bueno, en verdad lo malo de esto es el raza novio, pienso yo. Pero claro, es que tienes que hacer algo en este turno, sacar a Z o lo que sea, ¿no? Que ya Z al turno siguiente comba con raza lo suficientemente bien. Bueno, pues. Matamos al de robo de vida, supongo, ¿no? Con el, la marca. O le simplemente traes a dos veces y ya está. No creo que sea tan relevante el del robo de vida, ¿no? Yo creo que haces doble trade y sacas a Z. Vale. Porque también podríamos haber hecho Z de niway, ¿sabes? Por eso te lo decía. No, pero me refiero en plan, tú haces esto porque al turno siguiente tienes raza, ¿sabes? De hecho, tienes doble raza. Entonces te renta a matarlo a los bichos pequeños. Vale, entiendo, sí. Me parece bastante bien, sí. Y terminamos de curvar con... Con el... Con el aristocrina o no. O no, de interesa el mana suerte. Pero no interesa el mana, ¿no? Diría que nos interesa el mana por el turno siguiente podemos hacer de hecho Z con la marca esa, atacar dos veces y sacar la taza. Sí, y si él quiere bloquear como sea para el soribis porque se lo ha ganado. Me parece que... No estoy seguro de hacerlo, pero en plan que se puede... Se puede ver. O sea, el 1-1 no va a ser tan relevante, desde luego. No, al final este dicho solo es para token al principio, ¿no? Sí, sí, perdón. No, que lo bueno de Z es que nos aseguramos... Ojo. Vale, bastante. Ojo, es el fin del mundo esto, ¿no? O sea, no sé. O sea, te va a colar 3 daños y se va a colar 2. Vale, ok. Y eso sí, te va a colar ahora, claro. Claro, que no va a pegar. Bueno, vale. Ok. Guay. Vale. Vale, vale. Hacemos la marca aún así con Z, ¿verdad? Porque si no, no hace un free trade ahí demasiado jugoso, ¿no? Sí, 100%. Aparte le das turno, el tío tiene que sacar algo más. Tío, pegue que está en raza y la de los me cago en la puta, tío. Qué barbaridad que son, tío. Nah, esta partida es imperdible, yo creo, ¿no? O sea, no hay manera de que la pierdas. No tiene pinta, desde luego. Mira, qué curioso, tío. A mí me estaban jugando la versión sin Zed y no me estaba dando demasiados problemas en relación. Pero con Zed parece mejor a una barbaridad, macho. A mí me gusta mucho Zed, tío. Es que aparte tiene bastantes combos con Endeable como para justificar. Que esté, ¿sabes? No, no, claro. Simplemente es que la copia sea en Endeable ya le da una barbaridad de margen. A ver, quitar una copia, pues no me parece mal, pero... Bueno, es que llevas dos, ¿no? No, no, llevas dos. Llevas tres. Tres helices, dos Zed y un... A ver, que esto está bien, pero que raza le va a picar muchísimo, calla. O sea... Claro, de hecho es que se le mueren bichos. Vale, el otro te cura seis. Saca, sacame un bicho si quieres cuando manas o no. Haz lo que tú quieras. Simplemente raza en parante, ¿no? Sí, sí. Si solo tuvieras uno, te lo podrías plantear aquí hacer lanza de la sombra y hacer un turno flojo. Pero teniendo dos. Y ni siquiera en aquí lo sacamos siempre. O sea, es que luego tenemos ledros, ¿sabes? Y a tomas por culo. Claro, claro. O sea, que todo lo que se ha curado... Qué fan y interactive este deck. Nah, es muy bueno, tío. Yo no sé cómo se le ocurrió al Hyped, ¿no? Porque yo veo estas cartas y digo que de aquí no puede salir un mazo bueno, ¿sabes? El tío se es muy creativo siempre. También jugó una baraja de Noxus con Piltover. Te enteraba más anti-agro de Heimer, que creo que es la mejor presión que he visto de Heimer. Supongo que se le nota ya la cantidad de tiempo que lleva el juego de cartas, ¿no? Al fin y al cabo. Claro, claro, claro. Lleva muchísimo. Y yo creo también de todas formas que van a seguir más mazos. Bueno, en plan que falta mucho trabajo de... Sí, sí, dale, dale. No, la de todo. Que te oí, crafting falta y más cositas porque no... O sea, está claro que hay idea de la sombra de esta overpower en relación a otras cosas, pero que no será el único juego de la línea de coña. O sea, aquí en realidad, lo correcto posiblemente sea no hacer nada. O sea, esperarte a que el tío juegue algo más por si las moscas tienen un rechazar y tal. Porque si te hacen 2-1 vas a ganar la partida igual, pero ese te levanta, ¿no? Ah, vale, entiendo, sí. Vale, te cuela a 6, pero... Pero tiene que defender a la vuelta, ¿sabes? O sea, que al final... Claro, claro, claro. No, de hecho... Está muerto. Tiene rechazar. O sea, lo único que puede hacer es el hechizo este de barrera para sobrevivir. El hechizo este de la réplica o como se llame. Porque pego siempre de primero, ¿no? O sea... Sí. O sea, puede hacer... O sea, con meterle más uno de ataque sobrevive ya teóricamente al 2-1, ¿sabes? Pero... Sí, bueno, pero que es sobrevivir arrastrándose, vaya. Claro, claro. No, pero teniendo encima raza... Bueno, la mano que tiene es, en general. Así es que lo tenemos todo. Counter, removal, otra raza, así que no sé. Ese bicho cada vez me parece menos útil, tío, el Empirio. Al principio me parecía acojonante y ahora me da la sexta donde aquí siempre llega tarde. Claro, es que normalmente cuando ganas, ganas por la curva. Y el problema es que cuando llega está bien, ¿vale? Ves, por ejemplo, aquí te soleí, ¿eh? Pero piloto su mesa, tú te quedas con ledros. Si te bajas algo tienes raza, si no pasas turno... Sí, sí, no, estamos altísimos. Vale, ¿qué puede tener en las manos? Es que si tuviera un retirar lo hubiera usado. Rechazar quizá tenga en mano, ¿no? Supongo. No hay motivo para atacar, saca el 1-1, eso sí. ¿Pero no juega raza por 7-5? No, yo creo que no, porque el turno siguiente no es tu turno de ataque. En plan, no te aporta nada raza, ¿sabes? 7-5. Vale, ok. Me refiero que va a hacer raza en mes al turno siguiente, si no va a poder atacar. No, 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 sí, me parece razonable. Si te importa, no. Aquí tienes un combo que es matarte al 1-1 con la de 5 y usar raza. Cierto. Por ejemplo, ¿sabes? ¿Lo puedes copiar al 2-3? Para evitar el bloqueo y luego poder... Ah, vale, sí, para bloquear y para que ese bicho cuente como muerto para raza, ¿no? Claro, claro, exactamente. O sea, si le ataca... Sí, le hace el trade, se muere el bicho de endeble y hace raza. Claro, el plan es que no lo puede jugar con raza, pero bueno. Pero bueno, puede usar la raza ahora al menos. Vale, vale, así, sí, sí. Bueno, claro, sí. Pero bueno, así para su iniciativa y tú al turno siguiente ganas, ¿no? La verdad no había calculado con el tema del mana. Pero vaya, que podamos matar... O sea, tenemos mana para matar lo que sea aquí, vaya, eso al final. Sí. Vale. Lo bueno es eso, que le estamos poniendo los 5 daños. Al turno siguiente podemos hacer de nuevo... Bueno, esto tiene que perder al 8-3, ¿no? Y con raza ganamos. Sí. Y si no, haces lo que te he dicho de matarte a... A la de mi ríos. ¿Es que? No, que... En plan, que si no te lo matas al esbirrito y fuera. No, claro, claro. Pero vaya, que tiene que bloquear aquí porque no le queda otra, o sea, si no se muere. Sí, pero bueno, claro, y con el 2-3 encima no te puede bloquear porque... Pero temible. Tío, cada vez me parece mejor temible. Al principio no me gustaba tanto, pero temible me parece mejor. Es una mecánica súper abusiva. Y abrumar es incluso bastante mejor, ¿sabes? Ya. Por eso temible y abrumar es como el combo wombo definitivo, no sé. Pasote. Mola, tío, porque es la sensación esta de que... Bueno, mola. Una vez que juegas a Ledros es como que, bueno, no te preocupa la vida, ¿sabes? Ya está. Está súper chill. Vale, estoy relevante. Vale, prepara, ataque. Tú vas a sacar. Bueno, espérate, ¿te ataca? Bueno, si te ataca, no te mata. Si te ataca... Es un hechizo veloz, podríamos verlo contra el estado, la verdad. Sí, te ataca, de hecho. Bueno, usa... Sí, que no nos importa porque tenemos raza, pero que hubiéramos podido contra el estado y no lo hemos hecho. Sí, debíamos hacerlo así. Era para aprender, dale, eso. Así podemos enseñar a la gente cómo usar las mecánicas. Claro, ¿cómo no jugar a este juego? Exacto. Bajar el easy y ganar, ¿no? Sí. Ganar suena bien. Es que, a ver, tiene sentido porque mientras está la espadita puesta siempre acaba... O sea, sigue siendo fase de ataque. ¿Sabes? No, no, claro, claro. Pero es que es como que ese hechizo sea veloz, es un poquito raro. En plan, porque debería ser lento, ¿no? Si fuera lento no lo jueguen ni su puta madre, ¿sabes? Al menos a mí me da la sensación de que si fuera lento no lo usaría ni su equilito. Claro, pero la puede hacer... Menos mal que tiene... Bueno, tiene muchas cosas. Usa la de tres, ¿no? Para matarla. Bueno, puede usar a Ledro si quieres, pero no nos vamos a jugar a quedarnos a uno, ¿no? A ver, que tampoco... Sí, sí, a ver. Pero que no nos podíamos hacer ambas cosas. No, no nos podíamos hacer ambas cosas. Claro, sí podíamos jugar. Sí. Pero me lo quiero... Sí, que queríamos jugar safe y ya está. O sea, entiendo, sí, sí, sí. Bueno, hemos hecho una última partidilla, chavales, para cerrar el vídeo. Ya estáis viendo que va como la seda al deck y mira que estamos haciendo bastante midplay. Pero bueno, yo creo que lo interesante es eso, has comentado un poquillo como vato. Claro, claro, claro. Ver un poquito cómo se juegan. Mazo, los mulligan. Yo le recomiendo mucho a la gente cuando me preguntan que se fijen mucho antes de hacer mulligan en contra qué héroes juegan. Porque solo con la información de los héroes, si conoces un poquito el metagame, sabes si es un mazo con mínimo agro, control o midrange, ¿sabes? Claro. Y ya a raíz de eso puedes enfocarlo de una manera u otra. No existen mazos combo aquí como tal, ¿eh? O muy poquitos. Yo estoy jugando una estrella al freeze mage, que es algo del rollo, pero no termina así. Me han preguntado varias veces en mi estreno hoy por la freeze mage y yo como, pero que coño es freeze mage, chavales. Porque no, que no juego a gertos ya. Contra lo mismo que nosotros. Uff. Es que claro, aquí la lanza negra, no, eso no es lo mismo que nosotros, es el mazo detemible. De primera, ¿no? Bueno, sí, en principio podría ser, vale. No, no, si es de jhonia seguramente, bueno, sí, puede ser el mismo que nosotros. No sé si es la lanza negra. Es que no, es que es muy lenta, ¿no? Porque no vas a tener ningún bicho para matarlo. Si tuviera el 1-1 o algo así, sí, ¿no? Pero si no, no sé. Yo creo que no te lo queda. No, porque es que el tío... Más o menos el tío, no te tadea a ti y tú no le puedes tadear porque no tienes bichos detrás de ataque. Claro. Dios, qué horror de mano. Qué asura. No está tan mal porque la de 1 y la de 3 coman bien y tener aquí mana de estizo está muy bien. Pero sabes a lo que me refiero, ¿no? O sea que... Claro. Pero fíjate, por ejemplo, el turno 5 vamos a tener, o sea, en turno 4 usamos el 2-3. Y al turno... Le damos marca y le ponemos la marca esa. Claro, y al turno 5 le damos marca, hacemos eso y encima tenemos mana para hacer un 3-3, ¿sabes? Ya ves. No, no, sí, sí, sí. Eso va a ser espectacular. Claro, que sea un turno que gana partidas. Es verdad que el combo es ese en next level. Por eso decía que me gusta tanto la de 1. Jugamos este igual, ¿no? Sí, 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 yo creo que teniendo ese combo. Aparte tenemos doble marca de esto, pero es mejor hacerlo así porque te entra el rechazar al turno siguiente. Bueno, te grabamos tranquilamente, ¿no? Aparte al turno siguiente puedes bloquear con la 2-3 también porque el empeone es el 3-3 y ya puedes bloquearte miles, te curas un montón. Sí, 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 no, está bastante bien. Ahora no. Vale. Se lo tiramos al 4-3, entiendo así, ¿no? Sí, y bloqueas al 2-2 porque es un bicho más peligroso y porque te curas más. Porque se va agufando y tal, ¿no? Ok, vale. O sea, normalmente acaban 4-5 ataques fácil. Y aparte que sobre todo por el hecho de que te curas, ¿sabes? Hombre, de la otra manera también me curo, pero... Ah, bueno, que sí. No, porque está a 19 si bloqueas al 3-3. Solo te curas un... Ah, de verdad, sí, sí, por el orden de detrás. Y aparte que ten en cuenta también que el más 3-3, que no te lo mata. Hay que hacerle counter a esto, ¿no? Sí, exacto, si él tiene counter a la mierda. La vida dura. Pero si tiene counter, supongo que lo hubiera hecho en primera, pues no. Lo hubiera hecho en primera. ¿Lol? ¿Lol? Pues no lo tenía. Pero tenía los de esto. A ver. Eso es malo porque no se ha gastado un counterito y ya tiene respuesta la siguiente combo. Pero vamos que en principio no... Si no lo hace, claro. Si tiene dos counters, si nosotros tenemos dos combos de esto y tiene dos counters, pues la vamos a liar igual, ¿sabes? No, no, claro, claro. Si es que esa es parte de la escena de nuestra baraja. O sea, si no funciona, pues es lo que hay. Vale. Supongo que puedes pasar de primeras aquí, en plan, pasar para ver si te juega mana. Porque solo tienes seis manas. Bueno, claro, tienes siete. Es que no tiene ningún bicho de cinco, ¿no? Karim, quizás. Quizás juega Karim. No me parecería una locura. Vale, juega de todas formas la 1-1. Porque siempre entra por mana, sí. Aparte la necesitamos para activar lanzas negras y esa mierda. Claro, claro, claro. Por si es la lía con el orden de táctica. Es que, put... Normalmente ese combo siempre entra cuando tienes un testar, pero ha tenido justamente dos de estos. Vale, ahora lo tienes que hacer. El combo, sí, ¿no? La... Puedes pasar. A ver qué pasa, pero... No, yo creo que hay que tirar, tío. O sea, nos vamos a quedar súper atrás en tiempo, ¿no? Sí, ¿no? Yo creo que... O sea, no sé. Es un poco jolo, pero es que no creo que vais a hacer nada con tres de maras restantes, ¿sabes? No sé. Sí, porque si él pasa turno estamos jodidos, ¿no? Claro, es que luego en el turno siguiente... No sé. Bueno, como mínimo puedes atacar. No ataques tú todavía, ¿sabes? En plan, espérate, a ver qué pasa. O sea, primero acepto el hechizo, vale, sí, sí. Sí. Acepta el hechizo en función de lo que haga atacas o no. Es muy probable que tenga un counter, ¿no? Porque entre la carta que se ha robado hay otra. Sí, sí, sí. Es bastante probable que ese carta tenga un counter. Claro, también este mazo ha empeorado igual porque la gente juega mucho más en torno a esto que al principio. Oh, ha colado. Qué bueno es esto. Vale, pues ahora nos atacamos, evidentemente. Claro, claro, claro. Bueno, quizás esto nos da un poquito de margen para mantener el ritmo. Sí, sí, sí. Si no tiene casi agro. A ver, el tema es que con la de dos manas, por ejemplo, también hay que usarla cuando el tío no tenga manas por lo mismo, ¿no? Porque te puede usar el hechizo de uno. No, el counter no, el hechizo de uno. Si te usa un counter ahí estamos bien. Vale. Saco a hacer igual, ¿no? O no, no necesitaría. Yo creo que la de cinco está bien, ¿no? Ah, vale. Quieres matar a este de tirón y quitártelo en medio. Claro, o sea, aunque no nos curemos. En plan, así también le podemos forzar que gaste más manas para ver si podemos... Vamos a usar la de... La de dos en robar. Vale. Aguenta no activarse la alianza, tío. O sea, que hay un counter ahí posible en el top de... Sí, seguro, además. Pues entonces hay que hacerlo ya lo de... Lo de suicidárselo, ¿no? Lo de suicidárselo, 100%. Porque si tiene la de uno, mala suerte, ¿no? Es que no la llevo... O sea, llevo una de cinco, seguro. No, no, hazlo, hazlo 100%. Hay que hacerlo. Si lo tiene, lo va a tener siempre porque es muy difícil que este mazo gane en manas. Ya, ya, ya. Lo tiene. Eso es una putada igual. Claro, claro. Es la carta la que estaba pensando. Pero bueno, es que siempre va a tener los tres manos de chifre. No, no. O sea, no hay una situación en la que esto mejore. Ese es el problema. ¿Ha hecho el orden mal para empezar? Porque ha atacado con la... No, no, todavía la 3-3. La otra. Para empezar. Claro, porque no está bufada. Y después, ¿por qué no está bufada? Por eso he dicho que ha hecho el orden mal, ¿sabes? Porque debería haber atacado primero con la 3-3 y luego con la 4-3. Marca de eso también. A ver, tiene... O sea, no tiene un millón de cartas en mano tampoco. Nosotros tenemos menos, pero que... Podría ser peor, supongo. Sí. No, sí, sí. Podría ser peor 100%. O sea, nosotros tenemos mejor potencia de top-dexos. La putada ha sido eso. No puede robar. No sé cómo habría que jugarlo. Igual habría que jugar los otros con bichos que no tenga... Vamos a hacer team, seguro. Eso seguro. Y Zed y ataca, seguro. No sé qué te vaya a conseguir jugar a Elise y tal. Ah, sí. Tiene a ledros aquí. Hemos perdido. Ledros, raza y a tomas por culo, claro. Pero no tenemos nada que hacer con eso. Vale, no la sé. Tiene esto que le roba, pero... O sea, acá a Elise y antes no me parece que tenga mucho sentido. Sabemos que tiene un counter en mano, ¿no? Porque lo único... Bueno, puede haber tenido el bicho este de los dos también. Pero vaya que hay que jugar para matarle a los dos igual, supongo, ¿no? Claro, claro, claro. O sea, o hay algún motivo que veas para guardar el maná. Porque a mí no se me ocurre. No, no, no. No, no, no. Uso tu lanzalera también. Y después Elise. Bueno, vale. Supongo que se lo está guardando para algo mejor. No sé. No, igual no lo tiene, lo que te digo. Que lleva bastantes cartas de joni, entre comillas. O sea, bueno, no tantas. Esta es la delusión y el counter, ¿no? Realmente. ¡Oh! Eso es bueno. Eso ya no. Eso es mejor. Pero creo que no podemos defender nada. El tirón, ¿no? Claro, porque si no, luego se nos quedan los trades peos, supongo. Yo creo que no se puede defender nada. Hay que pasar bloqueo. Quiero decir, nosotros somos los que tiramos menos cartas, hay que matarlo. No, no, sí, sí. Me parece coherente. Todo lo que no habíamos protegido. Todo ese robo de vida ha perdido. Bueno, esto es muy bueno si bloquea. Esto es muy bueno, de hecho. Dale, dale. No pegamos con el Ize, ¿no? Pues sí. Sí, sí, con todo. Hay que hacer que bloquee. Vale, vale. O sea, que si no saques con el Ize igual el tío no bloquea, ¿sabes? Vale, bloquea al menos. Te devuelta. Retira quizá Karim. No sé, lo lleva al retirar, la verdad. Bueno, en poca tensión no lo he visto, pero que podría llegar a tener sentido. Ah, venganza, vale. Bueno, pues hacerlo de la marca de la muerta. Vale, al menos se equilibra la mesa. ¿Va a colar? ¡Olé! Vale, pues bueno. Aparte es que nos quedamos con un 3-2, que eso también influye. Bueno, desde luego. Eso sí, como tenga algo para aprovechar los 6 manás, estamos... Estamos F, sí. Estamos de acuerdo. Estamos jodidetes. Ah, vale. ¿Qué te parece eso para probar el 6-6, de verdad, Alesson? Bastante bien. No tenemos nada, estamos muertos. Los nekers del Tumado. Imagínate si hubiéramos podido robar la carta y tuviesemos RASA aquí, tío. Full counter, por cierto. Vale. Es muy útil. Sí. A ver, a veces no se puede. No, no, a ver. Si hemos planeado hacer el combo dos veces y ya tienes respuesta dos veces, pues es lo que hay, tío. Pero de todas maneras tú decías que esa versión era mejor contra... O sea, era bastante buena contra la nuestra. Ese es el mazo que más Hunter te hace. Pero es que no es el mismo mazo, además, quiero decir. No, no, es otra versión distinta. Pero que vaya, esa es la que yo veo todo el rato en ladder. No sé hasta qué punto has estado jugando tú, pero esa es la que más me encuentro yo. O sea, es una vermelidad. Pero esa versión es porque le gana a esta. Es el mazo que más Hunter me hacía. Le hemos podido ganar, de hecho. Hemos jugado tres veces contra ese mazo, mínimo dos. No, la segunda ha sido contra Demacia Jonia. Es verdad. Pero eso que me hace... O sea, a mí me hace polvo. Y aquí, ¿por qué no hemos tenido la salida del 2-2, después jugar el 3-3 y luego el 4-3 y que salga la alianza? ¿Sabes? Que no ha salido la vez que nos hicieron esa. Porque ahí es que no tienen nada para jugar en torno a eso. Claro. Sí, sí, sí. Te mueres del tiro y ya está. Te hace mucho con esa versión. Pero este mazo es mucho más versátil contra un montón de cosas. Porque, por ejemplo, yo a ese mazo que tú comentas, con un mazo de Demacia, de Fuller Deerron, le ganas. Porque los desafiares le hacen mucho counter. En plan, le hacen todo el rato trades favorables y le haces polvo. En cambio, este mazo es mucho más difícil que un mazo ya sea control, agro o mid-range, le ganes. En plan, lo veo como mucho más versátil. No, me parece súper coherente. O sea, al fin y al cabo. Y si tú dices que arriba te hayan encontrado en Ladra también gente con mazos mucho más tokens y tal. O sea, que... Claro. Pues nada, chavales. Ya por aquí vamos a dejar el vídeo. Espero os haya molado. Y intentaremos seguir grabando cositas juntos. Que además ahora es eso. Estaremos dando la caña a Runterra a tope. Y como estamos ahora en equipo, pues nos veréis en bastantes cosillas. Sí. De hecho, mañana vamos a grabar el podcast que estamos haciendo todos los de Yayas. Nosotros dos, Amu y Aka. Que por si os queréis pasar, es mañana a las ocho y media del canal de Aka. Bueno, no digan... Bueno, o sea, molaría hacer promoción directa, pero es que no sé si este vídeo se va a subir hoy. Claro, claro. Entonces no vale. Bueno, si no es promoción directa, pues mañana. Mañana lo vamos a hacer bisemanalmente. O sea que... Que estando atentos, ¿sabes? Seguidnos por Twitter y los miércoles en principio vamos a estar haciendo este podcast sobre las ocho y media, ¿vale? De momento no lo estamos subiendo ni iBooks ni nada por el estilo. Aunque a pesar de ser un podcast esa es la idea. Pero más adelante lo intentaremos hacer, ¿vale? Ya se está hablando con el equipo para que lo suban. O sea que más o menos... Sí, no creo que lleve mucho. Claro. Sí. Pues nada, tío. Muchas gracias por pasarte. Espero que te lo hayas pasado guay. Y un placer haber tenido a todos por aquí. Igualmente, tío. Bueno, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!